... Somos un grupo de abogados defensores de derechos humanos que estamos hoy aquí acompañando el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañamos víctimas, que litigamos casos y que representamos a las víctimas en instancias internacionales. Seguimos reiterando que el gobierno de Felipe Calderón se niega a cumplir las sentencias internacionales. Se niega a cumplir la sentencia de Campo Algodonero por el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez. Se niega a cumplir la sentencia del caso Rosendo Radilla por la desaparición forzada del señor Radilla en un contexto de más de 1.500 casos de detenidos desaparecidos en lo que se denominó la guerra sucia. Y se niega a cumplir otras sentencias internacionales. Es importante mencionar que los abogados defensores de derechos humanos hemos logrado llevar a México ante las instancias internacionales y hemos logrado condenas contra el Estado mexicano que se niega a cumplir. Hoy venimos a leer ante ustedes un comunicado firmado por más de 100 organizaciones no gubernamentales en las que manifestamos nuestro rechazo al monumento a las víctimas que el presidente Calderón pretende inaugurar en estos días. Creemos que este monumento es una negativa y un desconocimiento del derecho a las víctimas que ha venido siendo reiterado durante este sexenio. El monumento de Calderón, un nuevo desdén para las víctimas. Según los diversos medios de comunicación, en estos días el gobierno federal ha anunciado la inauguración de un monumento para las víctimas de la violencia en México en un acto cuya fecha y contenido se ha mantenido en el más hermético silencio. Esta obra, entre reforma y periférico, en un terreno anexo al campo militar, un campo militar Marte, ha costado alrededor de 22 millones de pesos y pretende ser una de las principales acciones que marquen el cierre de este sexenio. En declaraciones hechas la semana pasada, durante la inauguración del monumento en el mismo campo Marte y en honor a los militares y marinos caídos, el presidente anunció este nuevo evento, cuyo propósito, según él, sería el de recordar también a los ciudadanos y en particular a las víctimas inocentes de la violencia de los criminales. Esta propuesta de erguir una obra que recordara a las víctimas de la violencia, sin embargo, no fue una iniciativa de Felipe Calderón, sino que ha sido una exigencia de las mismas víctimas y organizaciones de la sociedad civil expresada claramente en noviembre del año pasado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de los Diálogos de Chapultepec. Esta idea, sin embargo, no apuntaba a un simple acto administrativo de construcción de un monumento, sino que respondía a un proceso más complejo, el de crear, en conjunto con las mismas víctimas, un memorial que permitiera a la sociedad mexicana en su conjunto la reflexión en torno a las causas y a los efectos de esta tremenda violencia, así como a la construcción colectiva de respuestas y soluciones. Durante el proceso, no obstante, el gobierno federal se ha empeñado en imponer su postura, la que niega la realidad de miles de personas. Esta negación, la negación de la participación de las víctimas a la hora de construir este supuesto monumento, se constituye como el broche de oro de un gobierno que se ha dedicado de manera persistente a menospreciar a las víctimas más que honrarlas, como se apreció claramente en el veto que Felipe Calderón hizo a la Ley de Víctimas. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y especialmente las mismas víctimas rechazamos enérgicamente este monumento. Con esta obra, el presidente no cumple con el objetivo de rememorar y redignificar a las víctimas, sino que utiliza su sufrimiento y pretende ocultar su terrible herencia, intentando cerrar el sexenio, un sexenio lleno de dolor y violencia, con una imagen simulada de humanidad y dignidad. En la muerte, como en las memorias, todas las víctimas debieran ser iguales. Los monumentos no pueden ser de unos sin los otros. El solo honor que debe cumplir el presidente de los mexicanos es reconocer y honrar a todos, sin exclusiones. No hay gloria en distinguir a las víctimas, en negarle a un sector de la sociedad no solo el acceso a la justicia y el derecho a vivir en paz, sino incluso el derecho a que se reconozca su verdad y a ser recordados dignamente. Por esto, exhortamos al Ejecutivo, una vez más, a que escuche a las miles y miles de víctimas que han padecido las consecuencias de esta guerra. Asimismo, creemos que la mejor manera de dignificar la memoria de las víctimas no es inaugurando monumentos vacíos y divisivos, sino a través de acciones positivas e incluyentes que garanticen que estos hechos no se van a volver a repetir, como por ejemplo la promulgación de la ley de víctimas que ya fue aprobada por ambas cámaras. Gracias.